hola amigos en este vídeo veremos la misión legendaria Genshin Impact encuentros de Shikanoin Heizou acto 1 investigación tormentosa les guiaré a conseguir los cinco finales y todos los logros secretos de una manera rápida y sin rodeos mostrando sólo las partes de los diálogos donde debemos tomar las decisiones importantes empecemos para conseguir el primer final debemos seleccionar todas las opciones que vienen predeterminadas al llegar a este punto de la historia antes de hablar con Heizou hablamos con Gorou y al final del diálogo conseguiremos el logro las súplicas de Sangonomiya continuamos con la historia y conseguiremos el primer final recuerdos indelebles para conseguir el segundo final empezamos desde el punto de la trama encargo intuitivo y al llegar a esta parte del diálogo seleccionamos e falta Paimon y aquí seleccionamos la opción es muy interesante tu sueño pero primero tengo que llevarte de vuelta es mi deber continuamos con los eventos de la historia seleccionando siempre la opción predeterminada así conseguiremos el segundo final escala diablo caído del cielo para conseguir el tercer final empezamos desde el punto de la trama que empiece la función y al llegar a esta parte del diálogo seleccionamos la opción hito escucha tu voz interior al final del diálogo conseguiremos el tercer final los tres inengañables para conseguir el cuarto final comenzamos desde el punto de la trama los tres expedientes al llegar a este punto del diálogo seleccionamos la opción es posible que haya un tal bestia del mal acosando a los niños de hanamisaka al llegar a esta parte de la historia debemos leer las ocho notas que están en la estantería aquí seleccionamos si tengo una aquí seleccionamos la nota de suicidio de shiroyama y el mensaje de takatsukasa y samu nuevamente seleccionamos si tengo una y la última decisión importante es el informe forense de takatsukasa y samu la nota de suicidio de shiroyama y el informe de toxicología las siguientes dejamos la opción predeterminada y con esto conseguimos el logro soy una detective genial el resto de respuestas hasta el final de la historia seleccionamos la que está por defecto y así conseguimos el cuarto final hay un secreto para conseguir el quinto y último final empezamos desde el punto de la trama tu solución y al llegar a esta parte del diálogo seleccionamos la opción hey so ocultó algunas pistas la verdad es continuamos con los eventos de la historia y conseguiremos el logro creía que esto era una novela policiaca y el quinto y último final la regla de oro de un buen detective con esto hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya sido útil si les gustó regálame un me gusta y si no lo han hecho aún suscríbase a mi canal y activen la campanita hasta la próxima y